El Salvador Rodríguez, que lo había solicitado esta actividad, es más que merecedor de que nosotros hiciéramos un esfuerzo y realizáramos un retrato de Salvador que hicimos con mucho amor, con mucho entusiasmo y que quisimos detallar en ese retrato más que a Salvador, a su humildad, su manera de vivir, quién fue y cómo fue este gran amigo, este gran hermano. Nosotros tenemos, realizamos un pequeño poema, unas letras que el doctor Quiero Gómez va a interpretar. Mientras yo quiero que Chicho nos haga el favor de debilizar el cuadro de Salvador. Queríamos destacar claramente en este cuadro Salvador siempre usó un lapicero que no cabía más que dentro de lo que él era y fue siempre Salvador. Un lapicero que lo identificaba. Nunca suntuosidad, nunca anduvo con cosas superfluas. Y quisimos hacer énfasis en sus ojos y en su mirada. Hemos destacado grandemente los ojos de Salvador por encima de cualquier otro detalle. Y el doctor Quiero Gómez nos va a decir algo al respecto. Muy buenas noches, José Gómez me pidió que leyera en forma de declamación este poema que le escribió, además de ese hermoso cuadro, esta poesía que hiciera todo el afecto, el cariño, el aprecio profundo de un amigo. Y dice así. Aquella mirada oculta en la tristeza de una sonrisa que tantas cosas expresa tras el manto de unos ojos de miel. Aquella mirada aguarda en el sigilo del tiempo la esperanza y conversa con la ilusión tempranera de un nuevo sol. Aquella mirada se posa en el amigo, en el hermano y acaricia con su acento el pasar de los días sobre el pasto verde. Aquella mirada que aguardó la partida en la guarida paterna atesorando los recuerdos y el patrimonio del amor y el esfuerzo. Aquella mirada vivaz ante un chiste coloquial pero apacible y solidaria ante las olas turbias de los momentos tristes. Aquella mirada querida por todos y extrañada por tantos. Queda viva en los corazones de quienes fuimos tocados por su baño de energía franca y tierna. Aquella mirada muta hoy y como tolo alado se encumbra lo más alto y nos observa tristes, exhortos y desconsolados. Al fin que aquella mirada dulce, alegre y profunda llegó a la puerta de lo sublime caló más alto aún y comulgó con lo celestial aquella mirada se nos fue y extrañamente se quedó con nosotros. Ahora queremos invitar si algún familiar quisiera decir algunas palabras sobre lo que fue Salvador para todos nosotros. Si alguien se ha ido, algún familiar o un amigo, Rafa. Vamos a invitarte a que digas algo. Buenas noches. Le quise escribir algunas palabras que creo que podrían ser sencillas y breves para realmente tanto compartir con Salvador a través de muchísimo tiempo específicamente alrededor de 35 años compartiendo una amistad y dice hablar de Salvador es hablar de la amistad pura y sincera. En alrededor de 35 años de amistad pude experimentar muchas muestras de valores y diversos momentos de compañía algunos de los cuales voy a comentar. Su relación con grupos diversos con edades e intereses diferentes desempeñaba generosamente a necesitados y personas que le solicitaban favores. Obstinado con sus proyectos y quehaceres creía en ellos y se entregaba totalmente. siempre dispuesto al trabajo aunque el trasnoche y el alcohol hicieran una mala jugada siempre con un chiste o un cuento el que no permitía nunca no terminar de contarlo aunque fuera al otro día. era el símbolo de la fuerza física y la resistencia entre nosotros los amigos podíamos estar con él compartiendo varios tragos comenzaba con un grupo después con otro con otro y después con nosotros hasta tarde en la noche y comenzaba a laborar a las 5 de la mañana era un consejero de cualquier tema para los amigos sentimental, económico, laboral de amistad o familiar llama la atención que con solo 25 años de edad Salvador enfrenta la orfandad al fallecer su padre desde entonces recae en la responsabilidad de manejar los negocios de la familia y liderar las relaciones con sus hermanos y familiares a la vez que asumía roles activos en la dirección de instituciones ligadas al sector productivo nacional y empresarial y paralelamente daba continuidad a las labores de producción agrícola que había comenzado algunos años atrás eran tantos los compromisos reuniones, juntas de negocios viajes, etc. que durante un periodo no pudimos disfrutar con él de nuestras tertulias improvisadas en el transcurrir de su existencia estaba presente la lucha constante por el equilibrio de la vida entre amigos y el trabajo y los logros profesionales conquistados y por conquistar era un distintivo de su personalidad el que todo siempre estaba salpicado de su buen humor y su franca sonrisa al devenir de sus últimos diez años de vida apareció un nuevo frente de lucha la salud situación esta que fue combatida sin perder el humor su fe en el trabajo la humildad y manteniendo su ritmo de convivencia con amigos dominó viajes de placer y de salud su entrega a sus ocupaciones luchando hasta el último suspiro hoy regocijándonos de encontrarnos aquí como amigos de un gran amigo quisimos recordarlo en uno de sus lugares favoritos en donde se alegraba su estómago pero también se alimentaba su alma y la de muchos cultivadores de amistad por último quería añadir que fruto de su andar y su existencia en la vida Salvador fue adquiriendo vamos a decir el respeto y el cariño de diferentes grupos en los que alternó y le decía Don Michel Suri en una ocasión ya que Salvador siempre se había ganado era muy conocido por el sobrenombre de Mostrócolo entonces Don Michel le dijo un día mire yo tengo que hablar con usted usted no puede estar permitiendo que la gente le esté diciendo a usted Mostrócolo y ahora en adelante usted tiene que decir que le digan Don Mostrócolo